Buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos otra vez listos para reaccionar. Esta vez le toca el turno a María Becerra, Trueno y Big One. ¿Cuándo te vi? Crossover número 5. Por lo que vi hay un crossover 4, crossover 3. Deben ser como un pitchuring entre ellos. Vamos a ver de qué se trata. Buena remera, buzo, buzo. Buen buzo el de Big One con el casco. Buena pinta. Esa es María Becerra, eso lo sé. ¿Eh? ¿A ver si lo conozco? A ver si conozco a Trueno. ¿Debe estar de vuelta? ¿Ves que es el productor que está ahí medio...? Ah, tipo un pitcharrap. Es algo así. Exactamente. Así está en la canción, ¿con qué personaje? Y a Trueno lo acabo de conocer la cara. De nombre sí lo conocí. Pero se lo quiere comer. Viene con todo. Ahora, ataca. Sigan. Directo a las viernes. Ah, ahora entiendo más o menos por dónde viene la mano. Flayó. Trueno parece muy joven, ¿no? Me puedo como la edad. Ya sabía del principio. Dijo esto, ahora pará. ¿Y qué pasó? Ah, como que dijo, bueno, iba a hacer una cosa de una noche y qué sé yo. Pero no. No me la contéiner, perry. Pobre, quedó enganchado. ¡Fuck that! Está ahí entre la María que no quiere volverlo a llamar porque así es ella y la María que se enamoró por una noche. Pasa que se lo hizo muy rico, dijo María Becerra. Tremendo. Dijo como que qué rico que me lo hicieron, te vuelvo a llamar, pero no voy a estar contenta al respecto. Después de todo esto quiero ver qué le responde Trueno también. Lo vamos a ver. Quiero que Trueno se ve que le responde, ¿eh? Porque acá solo lo veo haciéndole los coros. Está bastante plausible que va a ser así. Sí, espero, espero. ¡Fuck that! ¡Fuck that! Sí, andé a cagar. Ya fue. ¿Qué importa todo lo que yo pensaba de antes? ¡Fuck that! ¡Fuck that! Y me lo hiciste tan rico. Me gusta que siempre van al grano ahí como, ¿de esto se trata? ¡Fuck that! Ah, se puso... Y se puso medio Eminem el asunto. No, igual él le habla bien. Ella lo pintó como diciendo, uy no, este boludo. De bobo. Pero no, me gusta para vos, María. Respetuoso el Trueno. Sí, exacto. Dice, mirá, vamos a como chicos, como el primer tipo. Tiene trenzas. Ando en busca de la mora, ando en busca de una turra, y si es de zona sur mejor. Bueno, está bien. Está bien. Los chicos hablan así, ahora busca una turra, y que sea de zona sur, qué carajo me importa. Y que te diga las cosas así, de una ya está mejor. Pero sí. No te va a boludar, María. Agua. Por dale, pata. Poca plata, mucho sueño. Y bueno. Ojo al piojo, eh. Eso también puede. ¡Vamos, boca, boca, boca! Yendo, no, llegando. Este está al revés. Este no te dice que está llegando, pero en realidad ya está afuera. Este es teleactico. Dice, estoy llegando. El maestro confusión. Que nunca se fue en tu coro. Mira. Mami chula, tiro, eh, amigo. Es que ella se dejó escuchada. Él ya sabe todo lo que dijo ella. Mira, no me iba a enamorar, pero de este boludo me enamoré. El pibe vino de humilde, no tiraba nada, no esperaba nada. La otra se venía haciendo la grande, pero él te tiró la del pibe de barrio. Y no tiene plata, tiene mucho honor y tiene sueño. Así que yo creo que está bien. Mancha. ¿Cómo es, Mine? ¿Cómo es? Enamorado. Ya está, dale para adelante. ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo mismo. A ella le obsesiona comerlo. Saca la baba. Y a él le obsesiona comerla a esta. Big one. Big one ya está. Terminá y lo sé. Te vas. Mami, ni tenés que llamar. Y hoy yo te paso a buscar. Está de más big one ahí. Me escoge. Ahora no, vamos. Tomando el raque. Tocá la lata. Mirá que buena la dejaste ahí como para tapar. Sí, sí, sí. Me encanta María de Cerro. Pero cuando te di. A los dos le pasa lo mismo. Ya está. ¿Qué va a pasar? El chico trueno tiene un buzo que tiene una manga y la otra, ¿no? O es una cosa rana, ¿no? Ahora me voy a fijar. Tiene un buzo de lo que se pueden sacar las mangas. Un poco gladiador el asunto. Fuck that. Fuck that. O sea, eso quedó claro. Se me hizo rico. Y los dos sintieron lo mismo. Así que está bien. De match. De match. Hay consentimiento. Pero sí. Pero sí había. Se virgó después. Este entró con todo diciendo, Paca, no pasa nada de este boludo. Te pensé que me iba a enamorar a mi trueno. ¿Quién sos? Y después, claro. Trueno fue más abierto al amor, me parece. Trueno fue con un open heart. Fue con una mente abierta también. Ya sabemos que va a terminar juntos. Pero yo creo que sí. Ahora quiero saber. Lo que viene ahora es medio lo que nos podemos esperar, ¿no? A ver. ¿Te gustan seductoras como Betty Boop? ¿Te gustan seductoras como Betty Boop? ¿Te gustan seductoras como Betty Boop? ¿Acaso querés que te baile, que te desarme, que el cuerpo hable, que espida? No, no. Te tira una onda así medio rapera, ¿viste? Está bien como que se copia de él, que él es más rap. Claro. Bien. Ahí están haciendo más. Yo no sé si me confundo, sé que tú es que soy yo, es el deseo, me consumo en la idea. Al final todo en la cabeza, la mina se manigea mal, no lo dejo ni hablar. Y está ahí que sí, pero no. Él igual le quiere también. Ellos están esperando. Se hacen los difíciles y Big One en el medio no ayuda. Es que te hallas con la hera, y que yo más nunca te vea. Pero está mal, ¿no? Pará. No seas toxic. Nosotros te decimos lo que vamos a hacer. No me lo toxiquees. Con toda humildad igual. Claro, ¿por qué me lo toxiqueas al pibe si está re bien? Te dice que también quieres. Allá se están mirando a los ojos. Te avivaron que estaban en el mismo cuarto. ¿Viste? Mirá. F*** that. Ese cuerpo me encanta. Me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar. Big One ahí te tira un movimiento, lo que haríamos nosotros en el lugar de él. Ahí está, está bien. Me gusta mucho el uso de Big One. Sí, quiero el uso de TrueN ahora. Es tipo The Fan, ¿viste? Está, está bien. Sí, sí, como muy particular. Pero f*** that, ¿eh? Son bad boys. Bad boys. En cuanto al cuerpo del flaquito. Ahí es bien. ¿Y? Pero no sabemos cómo terminó. Fue raro esto, ¿no? Parecía que se enganchaba, después no. Para mí sí quedó. No sé en qué quedó la cosa. Estuvo bueno. La canción se suena bien. Yo me esperaba un poco más rápida. No sé si te pasó lo mismo. Es lo primero que yo escucho de Becerra y de Trueno. Entonces no te podría decir mucho. Trueno se me hizo un pibe más que tiraba rap, se hacía el Eminem. De Becerra me pareció más una mezcla. Estoy tratando de acordarme, estoy seguro que en algún lugar debe haber escuchado canciones de María Becerra. ¿Vas a un final? Chaste donde escuchamos a María Becerra. En el video de GTA, cuando llegamos al final, que bajamos a la gente de la camioneta. Es verdad, y escuchamos a María Becerra, vayan a ver ese video. Estaba hablando María Becerra. ¿Ustedes nos pueden decir qué les gustaría que reaccionemos próximo? Una canción de Trueno, alguna María Becerra. De Trueno esta tienen que ir, de Becerra tienen que ir esta, no sean boludos. Y nosotros ahí decimos, bueno, está, espada. Qué bonito después, María Becerra, Trueno, con Big One, ahí produciendo, hinchando dígitos. ¿Cuándo te viste? El Crossover 5 y esperamos el 6. El 6 vamos a estar con. ¿Quién será? No sé, por ahí Jeri. ¿Ah? Podría ser. Te la tiro Big One. Chicos, muchísimas gracias por estar. No se olviden de dejarnos un like, un comentario, un subscribe, una campanita cómica, que se yo. Cualquiera de esas cosas, acá estamos súper abiertos a recibir. Un beso y un abrazo enorme. Un abrazo a todos. Chao.